Tenemos que remontarnos hacia el 2020, porque mayo-junio, cuando estuvo obviamente los picos intermedios y los más altos de la pandemia, por obvias razones, los centros carcelarios en Colombia no recepcionaron personas privadas de la libertad, ni sindicados ni condenados. Entonces, eso generó que en las alcaldías se presentaran situaciones de hacinamiento en los CAIs. En los CAIs y Tuluá, pues obviamente nos correspondió implementar o complementar, digamos que un centro carcelario artesanal, que lo conocemos y que fue hecho en el Coliseo de Feries. El CAI de Agua Clara es uno de los sitios de reclusión momentarios que tiene la ciudad. Actualmente son más de 100 personas en este sitio. Lo que hicimos fue aperturar rápidamente el convenio que se estila siempre con el INPEC, pero viajar directamente a hablar con el director del INPEC de la época, el señor general Mariano Botero Coy, y con él empezar a hacer un proceso de recepción de personas privadas de la libertad de los diferentes CAIs y del centro, digamos, que se hizo en el Coliseo de Ferias al Centro Carcelario de Mediana Seguridad en Tuluá. Se hizo desde el año 2021. Hoy, en el Coliseo de Ferias, por obvias razones, no se encuentra ninguna persona privada de la libertad. Para el 2021 se contó con más de 400 personas en los centros transitorios de reclusión, teniendo una ocupación de entre 70 y 80 policiales para garantizar la seguridad en estos sitios. Y la Policía Judicial, CTI y Fiscalía siguen haciendo capturas, siguen desmantelando estructuras, pues los jueces siguen destinando a estas personas privadas de la libertad bajo la custodia del INPEC. Escúchenme bien, del INPEC. Ningún juez dice que se le decreta una medida intramural y queda a órdenes de la policía o de un alcalde o de un secretario. Un juez dice que aquellas personas privadas de la libertad quedan con medida intramural, pero quedan a órdenes del INPEC. Luego de este proceso fueron 35 las personas privadas de la libertad que quedaron asignadas al CAI de Aguaclara, pero hoy la situación es diferente. La dinámica judicial es esa. Nosotros podemos entregar las 106 personas que hoy tenemos en el CAI, pero la Policía Judicial, la CIGIN, el CTI y Fiscalía no van a parar de capturar. Luego sí necesitamos es que con este gobierno que recién empieza haya una reforma de fondo, de forma de fondo estructural sobre el INPEC, la USPEC y todo el sistema carcelario de nuestro país.